Llevaron su dolor al Capitolio. Son madres y familiares de migrantes que desaparecieron huyendo de la violencia o arriesgándose por una mejor vida para los suyos. Karen busca a su hermano Aarón desde hace nueve años. Él quería sacar adelante a mi madre. No hay futuro, no hay ningún futuro para los jóvenes en Honduras. Y esa es la mayor razón por la que queremos migrar. Ante esta realidad y en un intento de atender las causas de la migración, el gobierno de Estados Unidos anunció recursos adicionales en ayuda humanitaria para México y Centroamérica. Ascienden a 20 millones de dólares para atender las necesidades urgentes de unas 700 mil personas, en particular de quienes busquen asilo o refugio. Según el anuncio, con estos recursos se financiarán apoyo psicológico, asistencia legal, albergues y servicios de salud en comunidades vulnerables. En la frontera norte de México hay esperanza de que la ayuda llegue a los migrantes. Esperemos que con ese dinero sí manden los psicólogos, que los hace falta mucho para nuestros niños y para nosotros. Más cautelosos, los activistas piden transparencia en el manejo de los recursos. Hay que saber quiénes van a administrar estos fondos, cómo van a llegar, cuáles van a ser las condiciones. Mientras en las calles de países centroamericanos como Honduras y Guatemala, el anuncio de más ayuda desde Estados Unidos no parece convencer. Las propuestas que ellos hacen a veces se miran buenas, pero que lleguen, lleguen, a veces cuesta. No es suficiente. Uno nunca viene y otro, el gobierno ahí sí que se lo embolsa. Yo digo que los países centroamericanos de nosotros siempre van a emigrar a Estados Unidos, independientemente de la ayuda que venga. Aún así, Washington empuja porque cada vez sean menos los padres, hermanos e hijos que toman el peligroso camino rumbo a Estados Unidos. Javier Vega, Noticias Telemundo.